¡Ay Miguel! ¡Ay Miguel! Eres mi amigo y ya no sé ni qué decirte o cómo aconsejarte para que calmes tu carácter porque ya llevas 40 rojas, marlas que se acumulen como director técnico y con todo lo que sabes, con todo lo buena gente que eres, con todo lo bien que manejas a tus grupos, el ejemplo que estás dando no es el correcto y es que la indisciplina te costó a final de cuentas que te quitaran la selección mexicana en aquel incidente que tuviste con Cristian. En el fútbol el técnico sirve más en la banca que estando en la tribuna, venías apenas de una suspensión de tres partidos y otra vez te mandan para arriba. Tú mismo, en muchas, muchísimas ocasiones, has prometido que vas a moderar tu carácter, que vas a tranquilizarte, que tienes que ser un ejemplo, que no puedes ser tan irascible. Pero Miguel, ¿por qué no te controlas? Todos los que te conocemos sabemos que eres un tipazo, que eres la buena onda, que eres extraordinaria persona, pero en esos tres minutos donde la mente se te nubla, todo se pierde. ¿Y sabes qué, piojo? Eso le puede costar a tu carrera. Puede llegar un momento en que la médica diga, eres un gran técnico, pero no es la imagen que yo quiero proyectar de un técnico indisciplinado. Miguel, ya lo tienes que tomar muy en serio, ya no te puedes salir de tus casillas a la mínima provocación. La verdad, tú y el América hacen una extraordinaria mancuerna. ¿Por qué? Porque le has dado un vistoso fútbol, porque le has dado un equilibrio, porque lo hiciste campeón, lo hiciste subcampeón. Desde que regresaste, el América volvió otra vez a tener esa sintonía que tanto le gusta a la gente. Miguel, carajo, ya bájale dos rayitas para que no te suspendan. Nos reencontramos aquí en este canal.